Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Aquí hablamos del lenguaje. El lenguaje nos excede. El lenguaje es patrimonio de todos. Eso siempre me gusta cuando lo oigo. Es como si fuera un cuerpo que nos perteneciera a todos. Una especie de hormiga enorme, de cuerpazo, que nos sirve para inteligir, para saber, para proyectar, para imaginar. Y también nos sirve para jugar. Han llegado aquí a La Dichosa Palabra muchas preguntas sobre qué hago yo para escribir si yo quiero ser escritor. Y yo a todos los que mandan esas preguntas, siempre les digo una frase de Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, extraordinario escritor, que define así al escritor. Escritor es aquel que tiene dificultades para escribir. Los que no son escritores, pues escriben como les sale. Los que no somos tiradores de arco, de jabalina, tiramos lo que sea. Entonces, ahí es una frase para alentar a los escritores. Si usted tiene dificultades para escribir, ya está en vías de con amigos, con ayuda, con los demás, moverse dentro de este lenguaje. La Dichosa Palabra La Biblioteca Central de Los Ángeles es una de las bibliotecas más importantes de Estados Unidos y está llena de anécdotas a lo largo de su historia. Fundada en 1873, solo contaba con dos salas, la sala de los libros y la sala de la conversación. Curiosamente, ninguna de las dos estaba permitida la entrada de mujeres. Tres años después, se les hizo un cuarto, el cuarto de damas. No había libros, pero había revistas y sillones muy cómodos, eso sí. Por fortuna, las cosas fueron cambiando y de los 20 directores que ha tenido la biblioteca, la mitad han sido mujeres. Ha habido de todo en esa biblioteca. Por ejemplo, hubo un director, Charles Fletcher Loomis, bastante excéntrico. Era un escritor, era fotógrafo, era periodista, defendía los derechos de los amerindios y, entre otras cosas, llegó a Los Ángeles pensando que era un lugar muy aburrido que él debía alegrar. Entre los variopintos trabajos que desempeñó en esta ciudad tuvo el de dirigir la Biblioteca Central de Los Ángeles. Entre las muchas cosas que él puso para poder incentivar el uso de esta biblioteca fue poner una serie de textos pegados antes de cada libro, poniendo advertencias. Entre algunos, por ejemplo, los libros de pseudociencia tenían la siguiente leyenda. Este libro es de la peor clase posiblemente que podamos tener. Lamentamos que no tenga mejor gusto. Fue bastante polémico y no sabemos las caras que pondrían los lectores a leer estas advertencias. Lo que sí sabemos es que esta biblioteca, bajo su cargo, gozó de mucho espiendor, tuvo un auge grandísimo en cuanto a cebo y en cuanto a número de usuarios y pasó a la historia como un personaje bastante peculiar. No sabemos qué pondría alguien como Loomis como preámbulo a este programa, de qué peligros advertiría. En todo caso, lo que sí le podemos decir es que aquí somos dichosos leyendo. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Desde los albores del libro y de la lectura han existido personas que leen por placer. Una de ellas, sin duda, fue Richard de Borey, quien unos meses antes de fallecer, en 1300 y pico, todavía en la primera mitad del siglo XIV, puso punto final a este librito que habla precisamente de su amor por los libros. Él mismo compuso la palabra que le da título, Philo Diblon, amor por los libros. Quiero leerles el nombre de algunos de los capítulos de este libro, porque creo que el mero enunciado de sus capítulos es que lo cuente. Acerca de que el tesoro de la sabiduría se encuentra especialmente en los libros. Sobre qué amor es razonable otorgar a los libros. De las numerosas oportunidades que hemos tenido para reunir una multitud de libros. Sobre la manera de distribuir nuestros libros a todos los estudiantes. Quienes en especial deben ser amantes de los libros. Sobre los beneficios que otorga el amor a los libros. Sobre los beneficios que otorga el amor a los libros. Dice en uno de estos capítulos, si Richard de Borey, que los libros son los instrumentos más inmediatos para el placer especulativo. Hasta aquí, si Richard de... Si Richard no, era obispo. Richard de Borey, obispo. Yo soy Pablo Boullosa y le debo casi todo al placer de mis lecturas. Buenas noches. Todo cambio normalmente da miedo o pone nervioso. Pero también toda muerte es anuncio de un renacimiento. Los historiadores y muchos de los humanistas, ahorita que estamos viviendo esta época tan extraña de la pandemia, cada vez que la reanalizan y ven todos los cambios y modificaciones que se están generando y los reacomodos económicos, políticos, psicológicos, familiares, matrimoniales que está provocando esta pandemia, empiezan a decirnos que tal vez estemos realmente viviendo en el vértice de la historia. Que probablemente esta época que estamos viviendo exactamente ahorita es tan importante como el descubrimiento del fuego, como el descubrimiento de la escritura o como la gran unificación que hizo el imperio persa y luego el imperio de Alejandro Magno que lo conquistó. Si en efecto estamos en esa época, dicen los historiadores, hay que aprender de la historia, hay que leer la historia, hay que leer cuáles han sido los desarrollos, los cambios y las cuestiones que han permanecido en la historia de la humanidad. Pero yo también pienso en un gran escritor y filósofo que fue Aldous Huckley, que nos dijo que una de las más importantes lecciones de la historia es que la mayor parte de la humanidad no aprende nada de las lecciones de la historia. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, hicimos nuestra dichosa pregunta en redes hace un tiempo, un rato, y dice, escritor de ascendencia flamenca, a quien un tío paterno le dijo, tú nunca serás un buen pintor, sino un mal literato. El día de su muerte por tuberculosis, hubo un eclipse solar total, completo, en su país. El título de su obra más famosa podría ser un imperativo, depende con qué tono se lea. Antes de dar paso a la primera pregunta de ustedes, quiero decirles que Laura García conduce ahora un programa que se llama Saben las Palabras en Radio UNAM, en el 96.1, o también lo pueden ver por internet, es todos los lunes a las seis y media. Comenzó el pasado lunes 2, estuvo ahí Concepción Company, estuvo muy interesante. No hubo ningún problema de la grabación, estuvo buenísimo. Bueno, entonces ahora sí les voy con una pregunta que la voy a leer tal como llegó. Porque yo la... Perdón. Muchas gracias, chicos. Te espero en cabina. Un abrazo, Lau. Sí. ¿No lo oíste tú, Germán, el programa? No, caray. No, mira, ahora el sábado que entra, oye, el otro va a estar muy bueno también, yo creo. Sí, el sábado lo repiten a las cinco, poquito antes de este programa. Así que nada. Tenemos aquí un trip. Pero es en radio, ¿eh? Ojo, para que se fijen más en las palabras y no en nuestro físico. Queremos que nos quieran por nuestro talento, no por nuestra belleza. La pregunta que nos dice Pablo Caballero es, ¿qué son las batallas de gallos? ¿Y qué tienen que ver con las palabras? Así la pregunta. Así la respuesta. Voy a empezar yo, ya que me abriste el ruedo, ahí me lanzo. Fíjate que yo la primera vez que oí batallas de gallos fue de boca de uno de mis sobrinos, uno de mis sobrinos mayores, y yo me quedé bastante estupefacta de que mis sobrinitos fueran a pelear de gallos. Así yo lo interpreté. Cuando luego ya deduje que no se estaba respondiendo absolutamente a nada parecido, fue cuando empecé a escuchar de estas batallas de gallos, que en realidad es como una especie de boxeo con palabras. Entonces, cuando me estaba explicando de qué iba, me empecé a asomar un poquito a internet, a ver qué era. No he conseguido que mi sobrino me lleve a ninguna de estas batallas de gallos. Parece que no cumplo la edad. Pero la verdad es que tiene pinta de ser interesantísima porque, bueno, a pesar de que esto tiene mucho tiempo, nació en los años 70, parece ser que digamos que es un poco una derivación, una consecuencia del rap en Estados Unidos, en Nueva York. Todos recordamos, o quizás no todos, pero tenemos muy en mente esta película de Eminem, la de Ocho Millas, donde se contaba un poco la historia de este rapero que lo que hace es cantar, pero que en realidad tiene sus orígenes en estas peleas, digamos, de dialéctica, de un poco de provocación, pero donde reina el ingenio, la rima, la improvisación, sobre todo con palabras, que también es algo que se hace mucho. Es un torneo, por así decirlo. Se usa sobre todo mucho con la generación Z, ya ni siquiera los millennials, la generación Z son los que han tomado ahora la batuta con estas batallas de gallos, que no sé muy bien por qué se llaman batallas de gallos. Sé que a los contrincantes, a los que salen, a los oponentes les llama gallos, les llama también MC, no sé por qué. Hay muchas palabras en inglés, eso sí no me gusta tanto, porque está el freestyler, el rapero, evidentemente, y luego tienen un montón de, digamos, maneras, de estilos, de formatos, en los que pelear, que es salir a escena dos personas, y normalmente tienen un minuto y un minuto, o durante dos minutos tienen 10 segundos y 10 segundos para replicarse. Como todo es improvisado, pues el otro nunca sabe lo que va a decir el anterior, y entonces el otro tiene que añadir un poco, no es como un cadáver exquisito, pero casi, porque el otro va sacando, no sé, 10 segundos, 20 segundos de una historia, que normalmente tiene que ver con provocar, el lenguaje es bastante subidito de tono, y eso al público le gusta mucho, pero digamos que distrae un poco del mensaje, porque uno se queda nada más con las groserías, aunque luego hay mensajes bastante duros, en internet, en YouTube, que es cuando todo esto, digamos que se abrió al gran público, hay uno de las batallas que tiene 40 millones de visitas, el famoso Arcano, que es un rapero español muy famoso, y hay otro que se produjo en la Ciudad de México, con Rapder y con Sara Socas, que fue muy viral en ese momento, donde un poco sacaban el tema de los feminismos, a partir de groserías que iban sacando uno de los contrincantes, la otra le contestaba, en fin, entre broma y broma, entre grosería y grosería, boom, hay bastante contenido, entonces son, digamos que son, pues sí, batallas, son peleas a tiempo, donde las redes sociales evidentemente han abierto mucho ese camino, para poder difundir los carteles, para poder anunciar en streaming, y entonces que lo vea más gente, sobre todo en Hispanoamérica, es donde más éxito tienen, a pesar de que hay bastante también en Croacia, en Serbia, pero sobre todo en Argentina, México, España, y un poco Chile, es donde más seguidores tienen, estoy hablando de 40 millones de visitas en una de estas batallas, y se están escribiendo libros sobre esto, se están haciendo documentales sobre todo el fenómeno, se llenan estadios de fútbol, a mí eso me llama mucho la atención, porque hay toda una comunidad que se da, o sea, tiene reunión, se da encuentro en estas batallas, que lo que se trata es de improvisar, de tener una agilidad mental, pero también lingüística, y un conocimiento, o sea, para llegar ahí hay que dominar mucho el idioma, que eso es la buena noticia, y bueno, pues entretenerse siempre con el lenguaje, y con el juego de palabras, pues yo creo que siempre es una buena noticia, y que los jóvenes están enganchados, a ver a otros jóvenes, haciendo estas dialécticas, estas peleas de palabras, me parece que hay que asomarse, yo invito a todo el mundo a que en YouTube, que están bastantes metidas ahí, le echen el ojo, porque me parece que hay cosas bastante interesantes, de las que se puede derivar mucho, Urban Roosters, que es los gallos urbanos, podría ser, es como la liga internacional, y bueno, pues desde que entró patrocinador, pues todo esto tiene mucho mejor cara, y mejor difusión, o sea que yo creo que hay, hay larga vida para estas batallas de gallos, que no creo que tengan que ver con las peleas de gallos, pero no sé por qué se llaman gallos, a los complicantes, eso sí no lo he sabido nunca, eso me lo creo como que bien. Se llaman, según tengo entendido, se llaman gallos, pues simplemente porque, porque como un gallo, pues de lo que trata es de, de destacar y de presumir, y de presumir, y de, y de exaltarse, y afirmarse, su masculinidad en parte también, lo que, lo que yo sabía también, es que la compañía Red Bull, es la que ha estado organizando desde 2005, estas competencias en estadios, y por supuesto, pues se cobran, y ganan todos los derechos, y todo, y se ha vuelto como, como dices tú, un evento, pero yo quisiera subrayar, que es, es una cuestión siempre, que tiene que ver con la música, o sea, con el fondo musical, siempre, es un tipo de rap, ¿no? Pero es una pista, en realidad es una pista, y lo que, lo que, lo que prima es la palabra, la música, digamos que es un acompañamiento, como rítmico, para dar el verso, y para dar el tono, pero en realidad, la música siempre es como, es el rap. Pero, pero la, la música, o sea, el, 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 el toasting, las batallas de gallos, digamos, más, eh, clásicas, ¿no? Son con un grupo musical, ¿no? Que está acompañando, en vivo, en efecto, es una música, que tiene que, que ser como un bajo continuo, como en el barroco, un bajo continuo, porque el que está improvisando, pues lógicamente está improvisando, sobre una línea melódica, en la que aparecen, por supuesto, elementos de música electrónica, y sobre todo, de, tiene que ver con, con, con los, los mix, ¿no? Los remix. De los disc jockeys, y de todo esto, y bueno, pues este, parece ser. Nada más poner, digo, yo no sé nada de esto, nunca lo he visto, y, y la verdad, no se me antoja, pero bueno, es muy allá, yo con mi reaccionario, que soy un reaccionario, desde siempre, pero lo que me suena es, como esta película, también soy muy ignorante, el cine mexicano, pero esas películas, donde un, un charro, canta, y el otro charro, sale, y le, y le improvisas encima, y, y con dobles sentidos, este, lo humilla, y el otro le responde, o bien, a lo que, a las, a las famosas, pues décimas, de los músicos jarochos, que también improvisan, sobre la marcha, muchísimas cosas. O sea, ahí sí hay mucho respeto. Pues todavía, antecedentes, muchísimo más antiguos, ¿no? Este, en los pueblos, orales, tradicionales, desde luego, en la, en la Grecia, antes del alfabeto, pues también se, los cantores, improvisaban, en función de en dónde estaban, bajo qué circunstancias, a quién hay que felicitar, a quién hay que elogiar, de quién hay que hablar mal, digamos, esta capacidad, de improvisar, lingüísticamente, o diversificar libremente, pues es, es algo que es también mucho, de, de sociedades orales, tradicionales. Exactamente, de hecho, de hecho, el, el origen, el origen de las batallas de gallos, proviene, pues de la cultura negra, y, y de la conexión, de la cultura negra, con la música de jazz, y con la música de blues, y con el soul, y todo, y ya existía, afroamericana, y ya existía, exactamente, todo eso, y existía, en África, de hecho, el origen, el origen, los investigadores, de las batallas, ahora, de las batallas de gallos, dicen que el origen, del rap, y el origen, del, del freestyle. Por eso Eminem, fue, fue una figura, muy destacada, porque era blanco, está en, en África, en el imperio de Mali, o sea, en el imperio de Mali, y en el imperio de Ghana, incluso antes, los antropólogos, dicen, que existen, todavía existen, en África, ese tipo de fenómeno, ligado a toda la cultura africana, se llaman yalis, se llaman yalis, los, los, los que improvisan, y que además, mantienen una cultura oral, una cultura oral, mantienen tradiciones, mantienen epopeyas, y alrededor de estas epopeyas, se enfrentan con otro yali, o griot, se llaman, con otro yali, y en ese enfrentamiento, pues, improvisan, sobre acontecimientos, de momento, sobre, sobre sucesos, que acaban de pasar, sobre personajes, que están en el público, ¿no? Y existe, toda esa cultura existe, en la cuenca del río Níger, todavía, y los, de los africanos, incluso, se, se, se enseñan, y aprenden, dentro de esta cultura popular, que llegó a través, pues, de la esclavitud, y llegó a través de la esclavitud, digamos, nuclearmente, como semilla, y brotó, con la época del rap, ¿no? en la década de los setentas. Bueno, voy a decir, la dichosa definición, para que ustedes, le busquen, la dichosa palabra, difícil, o complicado, de resolver, se dice, de animales, como el conejo, el cabrito, o el ternero, por los filamentos largos, delgados, y flexibles, que nacen, y crecen, en su piel, es una palabra, yuxta, puesta, tenemos, Laura. Tenemos de Javier Malpica, que mandamos un beso, muy cariñoso a ella, Toño, porque sabemos que andan, este, tristes, esta semana, los niños extraordinarios, de barco de vapor, SM, dicen que la fantasía, sirve para salir, de la tristeza, bueno, pues esta, esta historia, en la que los magos, utilizan la magia, no solamente, para hacer cosas extraordinarias, sino también, para que, a los demás, les vaya muy bien, las ilustraciones, son de Luis, San Vicente, y, bueno, pues Javier Malpica, es una baja segura, de una lectura gotosa. Tenemos también, este librazo, de, publicado, hace unos meses, por Editorial Turner, La tragedia, Los griegos, y nosotros, de Simon Critchley, muy recomendable. Y de Editorial Conafe, tenemos de varios autores, una bolsa, con libros, de literatura, infantil, muy variados, y muy bonitos. Bueno, nos vamos, a un, un segmento, un corte, una pausa, un paréntesis, un entre guiones, y ahorita, venimos. Pues cerramos paréntesis, ponemos un punto y seguido, y seguimos. Así que, muchísimas gracias, por todas las preguntas, que nos hacen llegar, y que son el contenido, el sustento, el alimento, de este programa. Esta nos llegó, de Ulises Velázquez Gil, nos sugiere, ¿qué tal? Sugiero que hablen, de la delgada línea, entre la literatura, y la historia, y esto también, tiene mucha miga, me temo, así que, ¿quién se lanza? Pues muchísimas, ¿no? Porque, digamos, que, la literatura, en particular, la narrativa, pues son, son también, historias, ¿no? Se supone que, digamos, la diferencia, entre la historia, como una disciplina, con aspiraciones científicas, y las historias, de la literatura, pues es, en que las primeras, quieren contar, lo que sucedió realmente, y las segundas, son producto, de la imaginación. Desde luego, esto, pues muchas veces, no es fácil, definir dónde termina, una cosa, y empieza la otra, como nos sugiere, el propio don Ulises, en su, en su pregunta, ¿no? Pues que, por ejemplo, don Quijote, no, nunca pudo ver esa diferencia, ¿no? Y entonces, él asumía que las historias, que leía, de los caballeros andantes, pues eran, como si fueran historia, como si fueran crónicas, real, de lo que sucedió realmente. O recordemos, cómo se leyó, durante mucho tiempo, en, cómo leyeron los europeos modernos, la Ilíada, hasta que, siempre la leyeron, como si fuera, simplemente, un producto, de la imaginación de Homero, hasta que, Schleman encontró, las ruinas de Troya, o hasta que James, yo considero este libro, casi como un, un testimonio realista, de una época, en donde, no tenían el concepto, todavía, de la conciencia, como las voces interiores, que oímos, y esta, esta conciencia, se atribuía, a, a mensajes, o a comunicación, con los dioses, ¿no? Entonces, esa, es, es claro que, que esas diferencias, son, son, a veces difíciles, de, de, de definir, es obvio, que muchas novelas, están basadas, en hechos reales, y también es obvio, por cierto, estoy leyendo ahora, el libro de un historiador excelente, y me voy a atrever a, ahorita se me ocurrió, es que justo lo estoy leyendo, Conquistadores, de Fernando Cervantes, es un, mexicano, que es profesor, en Bristol, y, y, él, por ejemplo, llega a hacer especulaciones, o conjeturas, acerca de lo que pudo haber sido, de lo que, pudo haber pensado, Colón, o Cortés, o Pizarro, en algún momento, y es, entonces, es, también esas conjeturas, esas especulaciones, son lícitas, para un historiador, y un buen historiador, aunque sea un historiador, digamos, que, que aspira a, al conocimiento, de la verdad, o a la, o a reproducir la realidad, también, se beneficia, de ser un buen narrador, entonces, estas fronteras, efectivamente, digamos, no, no son siempre, perfectamente, claras, y son, pues, muchas veces, muy, muy interesantes, a mí me gustaría, eh, señalar, primero, eh, eh, como toda labor del, del historiador, como, eh, profesional, o como del historiador, que, que aspira, a contarnos los hechos, tiene algo de artificial, algo de literario, y después contar, hablar algo acerca de una diferencia, que me parece a mí, también fundamental, y que se ve pocas veces, primero, ¿por qué siempre hay algo de artificial, en la labor del historiador, porque los hechos, nunca ocurren linealmente, los hechos, la realidad, siempre es, eh, digamos, es como un bulto, donde todo ocurre simultáneamente, y por necesidad, de la misma escritura, pues, lo que hace un historiador, es poner una cosa, detrás de otra, es decir, la escritura es lineal, y los hechos, nunca son lineales, los hechos, son, siempre en bulto, siempre todos a la vez, entonces, ahí ya hay algo de artificial, incluso en los historiadores, que más, honestamente, quieran reproducir la realidad, más aparte, que siempre va a haber, un, una dosis de subjetividad, de punto de vista, y, y, y es, pues, difícil, decir que un historiador, es completamente objetivo, ¿no? y, y la diferencia que pocas veces se ve, y que me interesaría mucho señalar, sobre todo, porque entre paréntesis, esto también es un comercial, está un poco en el corazón, es un resorte, es que hay una diferencia importante, entre las historias definitivas, y las historias provisionales, curiosa, y paradójicamente, lo que hace un historiador, siempre es una historia, siempre, siempre es, terminas siendo un trabajo provisional, ¿por qué? porque nunca hay la última palabra, sobre un hecho histórico, nunca hay el libro definitivo, sobre ningún hecho histórico, ¿por qué? pues, porque siempre pueden aparecer, nuevas evidencias, a lo mejor un día, aparecen nuevos documentos, nuevas evidencias, o la ciencia, encuentra nuevas maneras, de averiguar cosas, acerca del pasado, como ha ocurrido, por ejemplo, con, con la, con la historia, con, con muchas cosas científicas, de, que ahora sabemos, qué plantaban, o cómo vivían, o, que, arqueología, algo, la ciencia, ha modificado la historia, y eso va, va a seguir avanzando, entonces, la historia, de los historiadores, siempre es provisional, porque, nunca puede ser la última palabra, porque a lo mejor, después, alguien conoce, algo más, y en cambio, paradójicamente, las historias, que no aspiran, a reproducir la realidad, las historias, de los, de la literatura, esas son definitivas, son completamente definitivas, es decir, si Juan Rulfo, comenzó diciendo, vine a Comala, porque me dijeron, que acá venía mi padre, un tal Pedro Páramo, eso ya no va a cambiar, no importa, qué encuentren, en el futuro, nadie va a venir a decir, no, 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 la historia de Pedro Páramo, está toda mal, no va así, y eso no va, no va a ocurrir, ni siquiera, digamos, la Ilíada, siempre va a acabar, con el entierro, de Héctor Domador, de caballos, en la versión que sea, en la traducción que sea, así termina esa historia, y es definitivo que ahí termina, y estas historias definitivas, que sólo son posibles en la literatura, o en los textos religiosos, o en ciertas mitologías, son las que nos proveen de sentido, porque todo lo demás es provisional, y yo creo que esa diferencia entre la historia de los historiadores, y las historias de la novela, y de la literatura en general, es una diferencia muy importante que debemos tener en cuenta. Yo quisiera plantear una cuestión, que tiene que ver con la palabra que tú utilizaste, que es la ficción, simplemente cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está ahorita viendo, cuente algo, en el momento que nosotros contamos algo, ¿qué te pasó hoy en la mañana? ¿me pasó tal cosa? Añadimos elementos que no son objetivos, que no son reales, es decir, en el momento en el que hay un relato, todo uso del lenguaje, lleva a la ficción, ¿por qué? Porque el lenguaje es una manera de organizar la realidad, la realidad no tiene sujeto, verbo, complemento, y adjetivos complementarios, y preposiciones, y entonces, a la hora que nosotros contamos, estamos metiendo una gran cantidad de mentiras, ya no digamos los maridos que llegamos muy tarde, y así como lleguemos, sino cualquier persona, simplemente para darle coherencia a su relato, para darle incluso verosimilitud, para darle emotividad, para conectar con el otro, para ser perdonado, o para humillar al otro, nosotros en esos momentos estamos metiendo ficción. Entonces, ¿qué pasa? Los historiadores, actualmente no hay ningún historiador tan ingenuo, que piense que trabaja con hechos, todos saben que trabajan con discursos, todos saben que trabajan con relatos, actualmente toda la zona de la politiquería nacional, tiene que ver con narrativas, ¿cuál es la narrativa de tal? ¿cuál es la narrativa de tal? ¿por qué? Porque lo que se está midiendo son formas de coherencia, que el lenguaje es quien las está otorgando. Es muy interesante, a la hora de hablar de temas entre historia, filosofía, literatura, arte, veamos hacia nuestras pequeñas acciones cotidianas, y veamos en qué momento comenzamos a ser artísticos, si dejamos de ser artesanales, en qué momento comenzamos a ser metafóricos, y dejamos de ser descriptivos. Eso a mí me gusta mucho, las delgadas líneas, como lo dijo quien lo preguntó, la delgada línea es algo con lo que podemos jugar, y hay que jugar con gusto. Yo creo que el problema es que utilizamos muchas veces todo literal, entonces cuando uno lee, sobre todo cuestiones históricas, aunque haya ficción, a veces no es fácil distinguir esos elementos que están puestos, entonces todo el mundo lo toma como, ah, si aquí dijo que esto y esto y esto pasó, es que esto y esto y esto pasó. Entonces hay que también ser flexibles como lectores, porque los historiadores no suelen escribir novela normalmente, ahora digamos que hay un boom de historias que se llevan a los libros de una manera narrativa diferente a lo que es la historia pura y dura, pero por lo general los escritores que escriben novela histórica lo que hacen es situarlo en un momento y en un lugar. Entonces ahí hay historia, evidentemente, toda historia, todo relato está metido en un tiempo y en un lugar, entonces eso conlleva a estar en una connotación, unas circunstancias que ya te dan información, pero evidentemente no hay que tomarlo todo al pie de la letra a no ser que sea un libro de historia como tal. O sea, en el momento que hay un relato, una novela, una novela histórica o una historia novelada, porque también hay sus diferencias, pero evidentemente ahí se dan sus licencias para, justo lo que decías, Eduardo, completar una historia que sea también recordable y entretenida, que eso es muchas veces también lo que se busca. Entonces no hay que tomar todo al pie de la letra si no se sabe distinguir esa ficción. A mí me parece muy interesante lo que están ahorita platicando, lo que hablaba Pablo y Eduardo, respecto a que en la antigüedad, digamos en la remota antigüedad, como en la época que se escribió la Ilíada y la Odisea y se compusieron grandes poemas en otras culturas también, no había para el ser humano una diferencia, no había una delgada línea, no había una diferencia abismal, no había una frontera entre el mundo de la fuera, de lo que sucedía afuera, y el mundo de lo que sucedía adentro, de tus emociones y de tu vida interior, y también de las cuestiones intersubjetivas, las visiones construidas por las comunidades. Y a medida que el pensamiento europeo occidental, fundamentalmente a partir del siglo XVI, XVII, empezó a tratar de separar y crear lo que decía Jung, este mundo de cajoncitos, muy aristotélicamente, tratar de separar claramente las categorías de lo real, empezó esta, pues en parte estoy de acuerdo, yo que estudié historia, toda la cara de historia, empezó esta, pues también construcción de una época en la cual, pues se partía de que se podía llegar, esa era la ilusión de los historiadores del siglo XVIII, sobre todo el XIX, llegar a narrar de una manera muy, muy objetiva, casi científicamente lo que pasaba afuera, sin intervenir nuestro interior, nuestra emocionalidad, nuestra sensación, nuestra percepción, nuestros prejuicios, nuestra subjetividad, y ahora lo que me parece muy interesante, lo que dicen, es que ahorita estamos dándonos cuenta, como en la antigüedad, de que el mundo de afuera y el mundo de adentro, pues no se pueden separar absolutamente nunca, para nosotros los humanos, el mundo de afuera, pues siempre lo tenemos que leer, a través de nuestro mundo interior, y me parece interesante, porque justamente la intencionalidad, de una historia hacia afuera, o la intencionalidad de una narración, literaria, poética, novelística, o mítica, tenía que ver con una integración, y por eso, pues simplemente, esa frontera, pues depende también en qué época, la empecemos a ver, es como la ciencia, creía que la ciencia física, todo lo de afuera, lo podíamos describir objetivamente, y ahora, pues este, con el principio de indeterminación de Heisenberg, y la física cuántica, y la física relativista, empezamos a darnos cuenta, que tampoco vamos nunca, a poder describir absolutamente, lo que pasa afuera, sin intervención, de nuestra propia interioridad, se me hace muy interesante. Bueno, creo que ese es un tema discutible, y es otro, a mí me gustaría solamente añadir también, que es curioso, como para que fijemos, como algo definitivo del pasado, muchas veces lo que necesitamos, es curiosamente, una obra de ficción, de tal manera que, digamos, los personajes, cuando pasan por una novela, o cuando pasan en el cine, esos personajes históricos, como que se nos quedan grabados, que así son, es curioso, como para volverse más definitivos, la figura de esos reyes ingleses, de los que hablaba Shakespeare, por ejemplo, pues como que necesitaron pasar por la ficción, para que se nos queden, más claramente, como fijos, en la memoria, eso es también muy paradójico, ¿no? Y con una versión, este, también subjetiva, evidentemente, porque vete toda esa verdad, y en realidad. Pero no hay que caer tampoco, en el relativismo, de que es imposible, conocer nada, o de que. No, 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 por supuesto, son elementos, ¿no? Basados además, basados en hechos reales, como dicen luego las películas. Nosotros basamos en el hecho real, de que tenemos una definición, cada sábado, para que ustedes nos digan, qué palabra se encuentra ahí, escondida, y se pueden llevar los libros que presentamos cada noche. Difícil o complicado de resolver. Se dice de animales, como el conejo, el cabrito, o el ternero, por los filamentos largos, delgados, y flexibles, que nacen y crecen en su piel. Es una palabra, juxtapuesta. Ni más ni menos que esta es nuestra definición de esta noche, y estos son los libros. Tenemos el invento de las aves de Víctor Holguín Loza, un libro de literatura infantil, publicado por Editorial Edelvives. En Textofilia Ediciones tenemos para ustedes de José Antonio Aldrete Haas, el jardinero del Edén. Y tenemos una novedad para su biblioteca, que es el romancero gitano de Federico García Lorca. La novedad es que está publicado por Bonilla Artigas, y tiene un excelente estudio preliminar del poeta y guitarrista, y doctor en letras, Juan Vadillo. Pues es momento de irnos a un paréntesis en unos puntos suspensivos, porque va una cápsula, y vamos a ver quién aparece hoy en nuestro espacio literario. La suave patria de Ramón López Velarde es, aunque casi nunca lo advirtamos, el poema crítico contra el patrioterismo, cuya autosuficiencia siempre acaba justificando la afectación, el odio, las balandronadas y la violencia. Desde esta perspectiva, el texto que el pasado 24 de abril cumplió una centuria, no es solo un poema hermoso. Es, a pesar de su rapidez ideal, de su apariencia hecha de sugestivas imágenes en cadena, una visión profundamente inconforme, contestataria y rebelde. Con una efectividad verbal difícil de describir, el poeta jerezano transformó la suavidad en el duro método de una severa crítica literaria y, sobre todo, social. Así pues, la épica sordina pronunciada de manera impecable y diamantina, rechazó en su momento el mito glorioso de la bola, de las bandas de ladrones con causa, del pueblo bueno con derecho a linchar, y del discurso vicioso y mortal, maniqueo de los de abajo y de los de arriba. Y mostró que la patria era lo contrario al fandango feroz, e inevitablemente íntima, imaginaria y trágica. Saludo a la audiencia de La Dichosa Palabra. Soy Víctor Manuel Bendiola, poeta, crítico y editor. Estoy aquí con ustedes presentando mi nuevo libro, Cien años contra la sombra del caudillo, en donde analizo, por un lado, la poesía de López Velarde, pero de manera muy especial, su último largo poema y gran poema, La Suave Patria. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos más preguntas de nuestro culto público. Don Jorge Jiménez nos hace una pregunta que creo que tiene destinatario. Hablen, por favor, sobre el tantrismo. Bueno, pues, el tantrismo, que por cierto, ahora dicen que ya hay todo un neotantrismo en la cultura popular. Bueno, el tantrismo, la palabra proviene del título de un tipo de texto en la India, en la India religiosa, en la India tradicional. Desde la más remota antigüedad existen estos textos que se llaman tantras. No todos los tantras tienen un contenido tántrico, lo que ahora se llama tantrismo, pero la mayor parte de esto que se llama tantrismo, que vamos a explicar, está en esos textos. Y por eso le terminaron diciendo tantra, que quiere decir tejido, enhebrar, construir un discurso y ponerlo por escrito. Bueno, el tantrismo tiene, diríamos, un sentido estricto y un sentido amplio. El sentido amplio, obviamente, se deriva de ese sentido estricto, que es una serie de sistemas, son sistemas, varios sistemas, de doctrinas, de filosofía, de cosmovisión del mundo, de organización, de la realidad de prácticas cultuales, que, dicho de una manera así muy rápida, tienen que ver con la visión de que la sexualidad humana y el acto sexual específicamente son sagrados y contienen una energía que puede ser despertada, encausada para la autorrealización espiritual, para la fusión con el absoluto, para la liberación en todos los sentidos. Esta serie de concepciones y de prácticas y de filosofías sabemos que viene, hoy estamos convencidos los que estudian el hinduismo, también que proviene desde la más remota antigüedad, probablemente desde el neolítico o fines del paleolítico, y sobrevivió en la India de una manera muy curiosa a través de la globalización que hizo el imperio persa, decíamos, y el imperio de Alejandro, sobrevivió y se volvió un poco como esotérica, porque empezó a haber una concepción urbana, un poco mojigata, obscena, o que veía la sexualidad como algo muy obsceno y algo peligroso, y sobre todo el papel de las mujeres, pues todos lo sabemos a partir del siglo VI, VII, empezó a desequilibrarse la cultura hacia el machismo y también las culturas de Asia. Entonces, esto se volvió subterráneo, se volvió esotérico, se volvió una heterodoxia, y en la misma India logró buscar camino más o menos entre el siglo V y el VIII, en el cual se empezaron a escribir de nuevo de tradiciones en lenguas drávidas, se empezaron a traducir al sánscrito y escribir estos tantras. El budismo originalmente era antisexual, o le daba miedo, o le daba precaución el uso de la sexualidad, pero después una forma de budismo también se conectó y recibió este tipo de idea. Básicamente el tantrismo tiene que ver con, originalmente con la idea de que la sexualidad femenina es más poderosa, que la masculina tiene mayor energía, y que tanto para el hombre como para la mujer se puede utilizar, pero que la energía sexual, diríamos, femenina, también está en los hombres, igual que la masculina en las mujeres. Entonces, que de lo que se trata es de coordinarlas, utilizar estas dos energías para una, diríamos, realización, para incluso prácticas, las prácticas incluyen prácticas alquímicas, prácticas mágicas. Se le llama también al tantrismo una forma de antinomismo, de antinomianismo, que quiere decir ir en contra de las reglas, que quiere decir que hay algo, hay algo en el tantrismo que tiene que ver con que comer carne, fumar, usar drogas, o usar determinadas cosas que en la cultura religiosa tradicional son prohibidas, pueden servir para lograr la autorrealización en esta vida. O sea, no tiene que ver con reencarnaciones, ni que en otra vida lo vas a lograr. De hecho, todo el budismo tibetano se podría decir que es tántrico, incluso se llama bahrayana, bahrayana y tantrayana. La influencia de esta idea probablemente despertó en otras culturas algo que existía también parecido desde la remota antigüedad. En China, los historiadores de la cultura china dicen que obviamente hay un tantrismo chino, probablemente original en el taoísmo, pero también conectado con influencias indias. Estas influencias indias llegaron al islam, en el islam también hay una forma en el sufismo de sufismo tántrico, y por supuesto, también antes del islam llegaron al cristianismo y llegaron al mundo griego, y hay huellas de tantrismo indio en Pitágoras incluso, hay huellas de tantrismo indio en los neoplatónicos, hay huellas de tantrismo indio en los gnósticos cristianos como Carpócrates, y Juan Miguel de Mora publicó en 1988 por la UNAM, le publicó la UNAM su libro, un libro que se llama Tantrismo, hindú hipoproteico, que habla de las influencias tántricas a través del islam, en Europa, y de la caballería y el romance caballeresco, y habla también de los alumbrados, los herejes alumbrados, de los que se ha hablado tanto en el siglo XV y XVI, y de la influencia en México, y de que en México muchos procesos inquisitoriales guardan justamente una conexión evidente con el tantrismo, en México, con el tantrismo indio, y pues bueno, ahora se ha generalizado la palabra tantrismo para decir que cualquier tipo de fenómeno en cualquier tipo de religión o cultura que tenga que ver con la utilización de la sexualidad o ver a la sexualidad como sagrada, y dejarse de mojigaterías y de verla como obsceno, es tántrico, entonces es el uso amplio del término tantrismo, más o menos. Bueno, pues ya nos andan aquí apurando, nos vamos a ir a la dichosa palabra, recuerden la definición de esta noche, difícil o complicado de resolver, se dice de animales como el conejo, el cabrito o el ternero, por los filamentos largos, delgados y flexibles que nacen y crecen en su piel, por cierto, estos filamentos nacen a todos, sobre todo en la cabeza y en otras partes que no vamos a mencionar. Palabra yuxta puesta. En Editorial Turner tenemos de Luis Zambrano y Rubén Rojas, Xochimilco en el siglo XXI. Gran libro ese, yo ya lo estoy leyendo. Tenemos también el señor Medina de Iris Rivera en SM Ediciones. De la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Rupturas y Continuidades, Historia y Biografías de Mujeres por Ana Laura Haiben y Elsie McPhail-Fanger, que son las que coordinaron ese trabajo de 11 biografías de mujeres del siglo XIX y XX que participaron en política, en educación, en religión, en la prensa, en todo tipo de ángulos y perfiles. Haremos una pausa más mojigata que tántrica, pero ustedes pueden hacerla como gusten y volvemos aquí a la dichosa palabra. pues aquí seguimos en nuestra dichosa palabra y pues yo quería hablar algo este Germán. A ver, por favor, compadre. Mira, a mí los temas de la India me gustan mucho porque viajamos juntos a la India y muchas cosas cuando éramos jóvenes y mencionaste ahí a Juan Miguel de Mora. Juan Miguel de Mora realmente fue un personaje excepcional. no solamente digamos fue yo diría casi el fundador no sé más de quienes sean primero o quienes después de las clases y las cátedras de sánscrito. Hay no solo el libro de tantrismo que tú acabas de mencionar y que yo no conocía sino también tiene cuestiones sobre el Vajabaguita y todos los demás libros de la India. era además una persona muy muy metida en temas digamos actuales yo lo recuerdo mucho en las comidas de la escuela de escritores de la SOGEM y él siempre decía SOGEM y entonces yo un día le dije oiga ¿por qué dice usted SOGEM? porque son las siglas Sociedad General de Escritores de México todos le decíamos SOGEM y me dijo su respuesta es de las que más me gustan me dijo ¿y usted por qué dice SOGEM? y tiene usted toda la razón siendo unas siglas ¿sí? porque acentuó SOGEM como y no SOGEM está muy está muy bien porque le está dando más peso a la E de escritores bueno ahí está la cuestión él se la daba a la O de organización lo cual se me hace mejor sobre todo para la salud de los escritores Juan Antonio Rosado un gran investigador que fue parte del diccionario de literatura mexicana que coordinó Armando Pereira acaba de sacar un libro sobre la obra de Juan Miguel de Mora me estoy deteniendo en esto por todo lo que hay Wendy Phillips en las en el seminario de sánscrito Adrián Muñoz hay hay grandes estudiosos de eso en este ámbito que también están haciendo obras de divulgación más amplia es decir nosotros siempre tendemos a dividir bueno lo académico es lo que tiene muchas notas a pie de página y que la gente se aburre no que la gente no se aburra porque hay muchas visiones también de estos autores que no tienen ese propósito como el el de Adrián Muñoz de Hatha Yoga y que tratan de poner las cosas en su lugar bueno nada más quería decir eso ahora eso del neotantrismo que tú dices eso es ya son modas actuales a lo mejor la gente que hace neotantrismo se le chispoteó por ahí como decía el chapulín colorado alguna letra y está pensando que está haciendo tantismo y que entonces al quitar la R ya se puede hablar de tantrismo para todos lados por ahí va mi idea lo que pasa también es que digamos digo yo creo que hay que un poco si tratar de definir los alcances de las cosas si vemos tantrismo en todos lados pues no sé si estamos exagerando digamos por ejemplo a Octavio Pagli obsesionaba mucho el tantrismo porque lo relacionaba no como una línea directa de influencia sino no porque haya influido en eso sino que lo relacionaba con la revolución sexual de los 60's que bueno si tantrismo es esta fusión sexual para alcanzar niveles superiores de conciencia o de sensibilidad pues la revolución sexual de los 60's era tántrica pero no hay una línea directa de influencia de que digamos fue el tantrismo lo que produjo esa explosión de sexualidad por cierto creo que hoy estamos volviendo a una cosa mucho más mojigata neoplatónica porque digamos creo que fueron justo los neoplatónicos los que separaron así por completo el alma del cuerpo y que rechazaron toda unión entre el cuerpo y el alma justamente al contrario que el budismo en general y el tantrismo en particular que asume esta fusión de que cuerpo y alma van juntos de que sexualidad como parte del cuerpo y el alma están unidas no es que en la India que es un continente diríamos hasta se habla de una influencia tántrica por supuesto originalmente el tantrismo tiene que ver con lo que hoy se llama shaktismo que es el culto a las divinidades femeninas a las devis a la devi y sus formas cali durga laxmi sarasvati parvati etcétera pero que ha influido en todos los fenómenos que se dan en la India como el jainismo también por ejemplo que es muchísimo más antisexual por supuesto y también con muchas formas de budismo entonces dentro de los siglos 5 al 11 más o menos de la India se empezaron a formar corrientes y una de ellas pues derivó en que se habla de un tantrismo de la mano derecha que se llama dakshin amarga y un tantrismo de la mano izquierda vama amarga el tantrismo de la mano derecha tiene que ver con no hacer prácticas sexuales sino espiritualmente interiormente el alma por eso tiene que ver con el neoplatonismo también el alma se une hay que ir creo a la dichosa pregunta la mano derecha es para afuera y la mano izquierda es algo más esotérico y más mágico y más y más de práctica y la mano derecha dice que se nos acabó el tiempo y la izquierda dice que también habría que inventar el autotantrismo pero eso ya luego hablamos para la otra a ver Germán la dichosa pregunta así sí hombre la dichosa pregunta del día de hoy escritor de ascendencia flamenca a quien un tío paterno le dijo tú nunca serás un buen pintor sino un mal literato el día de su muerte por tuberculosis hubo un eclipse solar total en su país el título de su obra más famosa podría ser un imperativo estamos hablando por supuesto de Gustavo Adolfo Becker este extraordinario poeta que los invitamos siempre a que lo veas y por eso por eso es lo del imperativo haz de cuenta que tu papá te dice rimas y tú dices bueno por rimo por rimo sí claro a ver y la dichosa palabra la dichosa difícil o complicado de resolver se dice de animales como el conejo el cabrito o el ternero por los filamentos largos delgados y flexibles que nacen y crecen en su piel palabra yuxtapuesta peliagudo la cosa se puso peliaguda señores porque ya nos estamos comiendo el tiempo estamos aquí muy contentos con ustedes pero nos tenemos que retirar un gran abrazo Eduardo Laura Pablo muchas gracias lunes seis y media chau Gracias por ver el video.